... Pero aquí estudian mis nietos, están ahorita aquí. Bueno, pues mire, esta es una de las escuelas de los centros educativos emblemáticos de la zona 3. Rafaela del Águila. Francisco Vela es en la tarde. Francisco Vela es en la tarde. Yo soy ex alumno de la Francisco Vela. Muy bien, pues mire, me da mucho gusto verlo aquí. A ustedes también, padres de familia que se involucran, que están interesados en apoyar estos cambios y transformaciones. Pero también a la directora del ciclo despertino de la mañana. Estamos ubicados aquí en zona 3. Esta es la escuela, el centro educativo Rafaela del Águila, preprimaria, primaria. Son cerca de 700 niños los que vienen aquí a estudiar. Y es parte también de un esfuerzo extraordinario, porque hay que decirlo como es, extraordinario, que estamos haciendo desde la municipalidad para apoyar al Ministerio de Salud, para colocar recursos, para que los niños puedan tener una educación digna, espacios en donde verdaderamente puedan aprender. Muy buenos días a la directora. Buenos días a la señora. Me da mucho gusto verla. Y ella nos va a contar qué estamos haciendo, porque hemos volcado el trabajo de la alcaldía auxiliar de zona 3 aquí a poder mejorar la escuela Rafaela del Águila. Cuéntanos cómo lo está viendo usted. Pues, gracias a Dios, pues, estamos aquí. Les agradecemos como directora, pues, del establecimiento Rafaela del Águila, ya que nos están brindando el apoyo de echado de nuestra cancha, de un polideportivo, en donde los chicos, pues, necesitan recrearse. Además de su aprendizaje, pues, educativo, también la recreación es parte muy importante y fundamental para el buen desarrollo de los ciudadanos. Así es de que les agradecemos mucho la intervención que ustedes han tenido. Importante, importante también que estamos sustituyendo, cambiando los techos que han tenido filtraciones. Y especialmente para ustedes, papás, mamás, de los niños que vienen a estudiar acá, que sepan que la intención y el propósito detrás de apoyar al Ministerio de Salud, de estar aquí en zona 3, tiene que ver con esto, que es un espacio digno, que queremos que los niños tengan para que vengan a aprender. Y que sus hijos, pues, no tengan esas filtraciones. El edificio, pues, es un edificio de cerca de 90 años. Y hoy estamos aquí trabajando. Aquí va a haber iluminación LED. Y vengan, acompáñenme a los papás y a la directora que nos cuente Giovanni. Giovanni es parte del equipo de jóvenes también acá de la municipalidad. Arquitecto que está trabajando este proyecto. Que nos cuente cómo va a quedar y qué es lo que estamos haciendo. Actualmente, señor alcalde, aquí en la escuela estamos interviniendo todo el techado al segundo nivel. Son 453 metros cuadrados de cambio de lámina. Se va a fundir la loza de concreto de la cancha polideportiva. El techado de la cancha polideportiva. De igual manera, un graderío para que los alumnos puedan estar en estas áreas. Y la pintura de todas las partes externas y la iluminación LED de todas las aulas. Bueno, hay que imaginarse cómo les va a funcionar este techo. Ya va a poder usted hoy que tenemos que seguir protocolos. Que seguramente van a venir los niños nuevamente a estudiar. Va a tener que tener lugares donde ellos puedan convivir. Y el espacio techado va a ser un cambio y una diferencia. También tenemos a la presidenta de los padres de familia. Bueno, miren, me da mucho gusto verla. Acompáñenos, venga, vamos a ver aquí cómo se está trabajando. Y cómo estamos avanzando en este proyecto de impacto a los niños. De impacto también a las familias. Porque cuando nuestros niños estudian en un lugar donde hay espacios dignos. Pues eso hace que la misma familia se sienta comprometida, involucrada. Y eso se trata. Aquí estamos haciendo la cancha polideportiva. Aquí vamos a colocar graderíos. Vamos a colocar el techado. Ya se ven las bases que van a soportar la estructura metálica. Y bueno, esto va a cambiar. Y va a ser un cambio que va a impactar a estos niños, a estas niñas. 700, 750 niñitos que vienen acá a aprender. Y familias enteras. Así que seguimos trabajando, comprometidos con la educación, comprometidos con la juventud. Pero especialmente también apoyando al magisterio. Porque al final ellos usan estos espacios para enseñar. Y necesitamos que nuestros maestros estén identificados. Y además estén involucrados. Y este cambio viene con mucho esfuerzo y trabajo de la municipalidad. De la alcaldía auxiliar, de los padres de familia. Porque juntos logramos más. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.